el ajo es una planta originaria de asia occidental que fue introducida al mediterráneo hace más de 7000 años donde comenzó a ser cultivada por los griegos y romanos en este dato del día le presentamos cuáles son los efectos en su cuerpo cuando consume un ajo todos los días preste mucha atención su nombre original alión proviene del latín que a su vez viene en un término celta que significa quemar haciendo referencia a su olor picante y aspecto al olfato humano que de hecho es una de sus características principales el ajo utilizado como complemento e ingrediente para preparar muchos platillos de la gastronomía internacional es un alimento muy saludable para nuestro organismo por lo que ha sido empleado también en la medicina tradicional entre muchas de sus propiedades se lo conoce por ser un excelente alimento depurativo antiséptico y antibacteriano además de ser un gran protector para el corazón debido a que reduce el bloqueo de las arterias la presión arterial y el colesterol en la sangre el instituto nacional del cáncer ha admitido que el ajo tiene propiedades anticancerígenas el centro nacional de estudios de salud complementaria e integradora de eeuu ha señalado que el consumo de este alimento es beneficioso para nuestra salud aunque ha determinado también que es necesario realizar más investigaciones sin embargo hay especialistas que destacan que el ajo no es para todo el mundo ya que hay pacientes con síndrome del intestino irritable y pueden producirse distensión o dolor abdominal aún más si se consume crudo entre otros beneficios están que comer un ajo diario puede ayudarle a reducir el colesterol malo de su organismo además protege al corazón pues tiene propiedades hipotensoras e hipolipimiantes que mejoran la circulación sanguínea y ayudan a personas con problemas de colesterol también potencia las funciones del hígado y el páncreas pues estimula el desarrollo de la insulina otro de sus grandes beneficios es que ayuda a combatir las enfermedades respiratorias en especial ayuda a combatir la gripe y aunque no se ha demostrado su eficiencia al 100% si se ha detectado que su consumo regular disminuye los resfriados en más de un 60% de los casos el ajo en ayunas mejora el metabolismo ya que estimula los ácidos gástricos generando una mejor asimilación de los alimentos por el organismo en el aparato digestivo recuerde que ante todo nada es milagroso ni está diagnosticado para eliminar algún padecimiento crónico sino que una dieta balanceada le ayuda a mantener una salud y un peso equilibrado para marca tv es jover garcía